Buenos días Buenos días, buenos días mis amores Estoy volando a caída porque todavía están durmiendo Es unas 7 de la mañana Yo me he despertado ahora Y como siempre Con lo buen tiempo que está haciendo Voy a salir Porque más adelante va a subir la temperatura Mis amores sean bienvenidos a este nuevo video A este canal Este día me he despertado con ganas de hacer un nuevo video Sí Vamos Jana Hércules Ahora vamos a pasar antes de que pase Bueno para comenzar vamos a hacer un paseito rapidito rapidito Ya que está haciendo una mañana maravillosa Y vamos a respirar Fresco 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 Bueno con el paseito hemos terminado Hemos respirado el aire tan puro Hemos escuchado los cantos de los pajaritos de diferentes cantos Como pueden apreciar que todavía siguen cantando Tenemos que pasar otra vez Vamos a pasar Miren aquí hay muchas lagartigas Miren muy pequeñitas Y por aquí abarcamos En nuestra mesa de trabajo Que voy a estar trabajando este día He dejado desastre Disculpen Lo que pasa es que no soy la única que ha dejado Sino que ha dejado así mi sobrino Esto tenemos que recoger Estos son para ganchitos Para colocar en las chaquetas Mi sobrino ha dejado por donde quiera Bueno ya saben como son cuando tienen Tres añitos Ellos piensan que Que te están ayudando Pero están destrozando Buenos días ¿Qué vas a hacer mijito? ¿Vas a desayunar? No Yo creo que voy a tomar cafecito Miren 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 la chula Miren miren ¿Qué cochina? Choli está ahí Cochina Chupando la pelota Cochino Ahí vamos a tirar Bueno Por hoy Hemos terminado Mejor dicho Ya hemos comenzado Está durmiendo No quiero que se levante Pero porque luego tengo clase Ya se ha despertado Un lobo bebé ¿Qué? Chichina Un bebé Chino ¿Te traigo a desayunar? Ah sí Un lobo bebé ¿Te traigo a desayunar? Sí Ok a ver pero restate en un solo sitio no ríes que es, vale aquí? si, ahí está la leche mira ahí está vamos a peinarte ¿ya? si no, deja nomás eso, muy bien tu ponte lo que quieras, vale ¿te vas a conmigo afuera? si ok, vamos tu tesorito ahí puedes jugar con este cochecito vale yo voy a estar en clase, vale vale mi amor bueno, ahora voy a entrar a la clase son a las nueve de la mañana ¿qué pasó? no se va qué horror es correcto, ok por favor, Daniela y Fatma gracias bye bye gracias vamos a terminar bueno mis amores hemos terminado con la clase ahora lo que vamos a estar haciendo es cocinar titos esos papás si nos alcanzará para todos bueno a ti te dejo una papa para ti vale con una balena tú gigantes bueno pues ya ya te estoy diciendo nomás allá no allá no lo que está está mostrando a propósito para que te des cuenta que ahí hay una cosa sí hay muchas papas aquí no eso está mostrando ¿este? sí no no abra nomás no esas papitas entonces hago con esta papita y ya está ¿con estas? no con esta no hay yo quería con estas papitas pero la cosa es que no hay si te quieres ir a comprar quería pero también hay esa papa esas papas esas que mostraste roja quita mi amor ya va a abrir sandía vamos a abrir ahí buscando después de comer el almuerzo hemos quedado dormidos totalmente dormidos bueno mis amores son las 5 de la tarde ahora mismo ahí está mi chiquito sobrino nos vamos ahora a recoger a mi hermano que está en su trabajito que nos ha dicho que ya ya ha terminado así que por favor que vayamos a recoger y nos vemos para allá sí y luego regresaremos sendaremos con toda la familia bueno y sí este día estamos casi toda la familia unidos en pocas ocasiones solimos estar tan unidos que digamos aparte de que mis hermanos pronto van a ir para otro estado y el papi de timoteo también este día tiene día libre lo cual pues vamos a estar todos en armonía en familia y bueno pues ahora pues vamos a ir por allá a recoger a mi hermanito ¿qué vas a decir a papi? él está él también está contento papi lo que pasa es que él suele quedarse con nosotros ya que también está trabajando su mami o sea mi cuñada entonces se queda con nosotros conmigo con timoteo y ahora como tiene día libre también sabe estar ahí jugando un poquito con con papi de timoteo y sí con la mami y entonces o sea está por aquí y por allá andando sí es el único niñito en la casa por ahora ahí está papá y mamá saliendo y a trama de trabajito mamá 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 papá aquí estoy aquí estoy papá mamá buenas tardes buenas tardes mamá 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 papá papá ni me te pasa la loma papá papá ya está sudando sinan sirio si sinan está más blanco mire lo que está cocinando papi hola que rico la cena de hoy hoy ha cocinado papi papi de quinceo hola el chorizo este es choclo ahora que va a venir ya está listo va a comer todo no, 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 no ¿cómo le has hecho este arroz? secreto también comía china, ¿no? sí, pero con... ¿cómo se llama esta salsa? soy sos soy sos soya ¿la soya también has preparado? no ya se ha comprado químicos el proceso el proceso hola, la chuli está ansiosa a comer se ha dicho ¿de dónde vienes? ¿de dónde vienes, chiquitín? allá, ¿no? no, no vamos, vamos a ver, a ver bueno, mis amores ya son casi las siete de la noche casi ocho bueno, ocho de la noche casi hemos salido a dar una vueltita por esta vía por esta calle y lógicamente como como este estas semanas mi sobrino que está ahí como estaba diciendo ya es de noche así ha sido mi día bueno, como no estoy trabajando pues esto es lo que suelo hacer esto es lo que suelo hacer cuando no hago nada sí, bueno este día quería hacer algunos algunas chaquetas brasieres que yo suelo hacer para vender pero hoy no pude porque el día se me fue los papis de mi esposo Timoteo ellos habían estado preparando una rica asada de pollo sí, mi amor de pollo con choclito choclito asado arroz chino estaba muy rico y qué más chorizo comimos y hemos llenado bastante hemos estado conversando un buen rato con toda la familia y así sucesivamente vamos terminando nuestra rutina nuestro día de hoy mis amores pues esto es lo que quería compartir con ustedes un poquito sobre lo que hago cogiendo ananay se está cogiendo ananay ananay para mamá para mamá no no mamá sí mi amor lleva lleva mamá sí sin más sin más que decir mis amores como siempre deseo a ustedes un hermoso día en donde quiere que estén si estás por aquí por los estados saluden y si están por Ecuador tus saludos también saluden comenten si quieren saber alguna cosita más sobre las rutinas sobre la vida de aquí sí mis amores y nada más que decir nos vemos en el próximo video chao chao calla cama mis amores chao 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 no tiene frontera coche viene coche al ladito viene coche despacito ahí muy bien eso muy bien chico bueno ok vamos andando por aquí al ladito porque viene un coche hay un coche que ha venido allá no allá no porque si no nos va a pisar como sapitos ya se fueron corriendo